Bueno, son trabajadores de ADICO, en el cual fueron contratados especialmente para hacer una tarea durante 30 días. Y bueno, se terminó ese contrato y fueron despedidos, como va a venir sucediendo años, años pasados, cuando merma el consumo o la venta de pollo en planta AVEC. ¿Cuántos son los trabajadores? Aproximadamente son entre 35 y 40 trabajadores, los cuales fueron despedidos la semana pasada y esta, inclusive con la empresa para buscar una solución para más adelante. Y si hizo un banco en el cual trabajadores que les interesarían a la empresa a recuperar de estos que han pasado, estarían volviendo a la planta cuando la situación que está pasando en el país y que todo lo tenemos en claro, se reintegre a lo normal. ¿Esta situación sucede constantemente? ¿Cómo analizan ustedes desde el gremio este tipo de contratos que se llevan adelante? Son contratos que a nosotros nos gusten, pero son contratos que se pueden hacer por ley, o sea que entran dentro de la ley. No nos gustan porque son las empresas tercerizadas que prestan un servicio a una empresa como AVEC, por ejemplo, o en Río Cuarto en su momento, y que el trabajador no goza de todos los beneficios que tendría que gozar, estando siendo de plantas permanentes de AVEC o de la planta procesadora que sea. ¿Se le brinda tranquilidad a los trabajadores que hoy están prestando sus servicios en la empresa AVEC? Los trabajadores de la planta efectiva de AVEC no tienen ningún temor con respecto a esto. Estamos luchando para que ellos, no sé qué decir trabajo, estamos tratando de medir a través de dos empresas, por eso se produce la baja. Bueno, veremos cómo podemos solucionar, pero yo le llevo tranquilidad a los trabajadores que están efectivamente trabajando en AVEC, que son empleados de AVEC, no son empleados tercerizados.